¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestras reviews. Hoy vamos a tener una edición medio especial con lo que es el manga de Demon Slayer o también Kimetsu no Shaiba. O también Guardianes de la Noche. Sí, tenemos hoy un vídeo que se basa en tres partes. Una leve visión de los mangas que vamos a mostrar en detalle el tomo número 12 que es el nuevo que salió. Recién recién hoy por parte de Ibrea Argentina. Totalmente. De este vamos a tener una review un poco más extensa. De los otros va a ser una vista un poco más rápida para no cansarlos y vamos a hacer una comparativa entre lo que es la edición del manga versión editorial Norma y editorial Ibrea. Que en este caso creo que ganó Ibrea. Pero ya veremos. También vamos a comentarles ahora brevemente. Para los que estén interesados en seguirlo a partir de donde se quedaron en el anime, la primera temporada consta de los primeros seis tomos. En este tomo finaliza lo que es la primera temporada. Para los que quieren ver la película. Estos dos. Tenemos el volumen siete y ocho. Eso abarcaría la película que está ahora en los cines, de hecho. Y desde el capítulo setenta que aparece en el tomo ocho, en adelante, sería lo que va a entrar en la segunda temporada que sería la temporada de la zona roja, por así llamarlo, ya que es tipo de los burdeles y demás. Así que bueno, para los que estén interesados y quieran apresurarse a leerlo antes de que salga la segunda temporada, acuérdense, desde el último capítulo del tomo ocho en adelante pueden empezar a leerlo. Y si quieren saber lo que pasa en la película, tomo siete y tomo ocho. Así que bueno, arrancamos a mostrar el tomo número doce. Dale. Bueno, en el tomo número doce nos encontramos la imagen del personaje, nos encontramos el título de la serie, Demon Slayer o Kimetsu no Shaiba, como decíamos antes, el número del tomo, el logo de la editorial, el autor. Y por la parte del lomo nos encontramos con el título de la serie, el número del tomo, el mismo personaje que teníamos en la portada, el autor y la editorial. Por la parte trasera nos encontramos el código de barras, que nos incluye la cantidad de tomos que va a tener esta edición. Esta edición consta de veintitrés tomos. Vamos actualmente por el tomo número doce, quiere decir que estamos a once tomos de finalizar la serie. Nos encontramos una breve descripción del capítulo. Nos está abandonando, Yumi. Es que voy a ver si la perra quiere hacer pipí. Nos encontramos por este lado, un texto un poquito más extenso del usual, de parte del autor. Y por el otro lado, la continuación de la tapa con los característicos dibujos que tienen ellos en la ropa, que la verdad que son muy estéticos. Vamos a mostrar la tapa en cuestión. Y nos encontramos que la tapa en cuestión sería esta. Esta sería la tapa de nuestro tomo número doce. Dejando la tapa de lado, la sobrecubierta de lado, nos encontramos por la parte trasera un diseño bastante minimalista, pero que queda muy bien con los dibujos que tiene en el fondo, el logo de Ibrea. Y nos encontramos por la parte de adelante a nuestros protagonistas secundarios, por así llamarlo. Junto con el logo de la serie. Es una frase que dejan ellos de ¿Y nosotros cuándo salimos? Porque hace ya un par de capítulos que no vienen apareciendo. Y el protagonismo se pasa casi todo en Tanjiro. Así que, bueno, quedaron como un poquito más de lado. Pero igual tienen bastante protagonismo en esta saga también. Nos encontramos por la parte posterior. El sentido de lectura que tiene el manga. La página con las propagandas de Ibrea. Los términos legales. Y nos encontramos acá, justamente, un breve resumen de lo que va a pasar en el capítulo siguiente. Y que, bueno, que justamente, próximamente va a salir el tomo número trece. Por la parte de adelante, nos encontramos la presentación del tomo. Así que, acá tenemos que se llama Reunión de las Lunas Crecientes. Nos encontramos en la primera página. Un breve resumen de lo que sería la historia hasta ahora. Y una descripción de los personajes que fueron apareciendo hasta el momento. Que es más, este es el muchacho que teníamos en la parte posterior, que se llama Haganizuka. Haganizuka, sí. Tienen nombres algunos medio difíciles de pronunciar. Algunos no me los saco de memoria porque venimos siguiendo muchas series. Y a veces se confunden así los personajes secundarios. Quedan medio colgados los nombres. Nos encontramos el índice. Que en este caso consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos. Y vamos a hacer una breve pasada para no spoilear tanto de lo que sería este tomo. Los característicos dibujos que tiene siempre. Que la verdad que, muy buenos dibujos. A mí particularmente me agradan bastante. El tipo de historia, todo. Vamos a ver el tema de la transparencia. Nos volvió nuestra compañía. Acá tenemos el tema de la transparencia. Como pueden ver, sí se transparenta un poco. Acá tenemos que se llega a ver ahí en la parte de acá. Parte del texto de atrás. Que como pueden ver, acá lo tenemos. Se transparenta. Y se ve bastante. Así que, bueno. Transparencia tenemos. Eso sería el tomo 12, básicamente. En resumen. No trae páginas a color. No trae miniposter. No trae ningún tipo de nada. Pero, bueno. Acá ya estaríamos mucho más avanzado de lo que viene el anime. Vamos a hacer una breve comparativa de lo que sería la editorial Ibrea y editorial Norma. Y en base a eso después vamos a mostrar brevemente desde el tomo 1 en adelante. Todos los tomos como para que más o menos tengan una idea. Pero va a ser una pasadita más o menos rápida para no hacerlo tan extenso al video. Así que, bueno. Acá vamos a ir mostrando cada uno. Por la parte... A mí me tomó el Ibrea. ¿Querés hacerla? No. Igual te quedaste con la que para mí es la mejor edición. Por acá. A ver, pongámoslo más en el centro para no taparnos nosotros. Ponemos un poquito más. Ahí. Ahí los tenemos. Como pueden observar, el primer error que se mandó Norma. Ay, sí. Guardianes de la noche. Nos tradujo el título de una manera que... La verdad que yo cuando fui a ver el manga antes de que saliera justamente en editorial Ibrea. Ni siquiera me había dado cuenta que tenía esta serie en mano. Hasta que obviamente vi el arte. Pero por el nombre no la hubiera ubicado. O sea, sí, esa traducción era la primera vez que lo escuchaba de esa manera. Sí me lo imaginaba como Kimetsu no Yaiba o como Demon Slayer. Pero no como Guardianes de la noche. Como que no queda. Ese fue el primer error para... Para Colmo, disculpame. Mirá lo extenso de la palabra. Sí. Que tienen que hacerlo así como... A diferencia de esto. Tuvieron que modificar todo el logo, de hecho. Para poder hacerlo. Sí, sí, sí. Qué lástima. Sí, sí. A mí particularmente no me agradó. Pero bueno. Sí me gusta más la traducción como está. Porque en este está neutro. Y en este está más en lo que sería nuestro lunfardo. Argentino. Claro. Está argentinizado el texto. O sea, che, boludo. Claro. Pero dentro de todo no tenés cosas tan exageradas como si hay en otros tomos. Pero bueno. Traducción prefiero esta. Después me gustó que acá mantuvieran el nombre sin traducirlo. Después en otras comparativas por la parte posterior son bastante similares. En el caso del de Norma no me gusta tanto porque justamente tiene la franja en blanco. Como que cortaron parte del diseño. Y aparte queda súper hermoso este detalle así. Yo creo que igualmente, como verás, en algunos tomos queda igual a la edición. Puede ser, lamentablemente no tengo el tomo número 2 como para comprobarlo. Pero puede ser que justo en este tomo no sea y en los otros sí. Vamos a dejarlo como un... Veremos. Veremos. ¿Sí? Pero bueno. Esto así queda mucho más liso. Sí. Después en los lomos son bastante similares. Obviamente lo que cambia es el tema de la traducción. Como pueden ver. Demon Slayer. Guardianes de la noche. La imagen es lo mismo. La imagen es un poco más grande. La imagen en este caso es un poco más grande. Y vemos que el número lo tenemos en el caso de Ibrea en el medio. En el caso de Norma lo tenemos en la parte superior. Después el lugar donde pusieron la editorial es el mismo. Y es un poquito más chico como está el nombre del autor en el de Norma que en el de Ibrea. Y el tamaño también, mirá. El tamaño, sí, es un poco más grande, es verdad. Es un poco más grande el de Norma. Sí, sí, sí. Totalmente. Diría yo casi medio centímetro. Casi medio centímetro más grande. Cambia. En cuanto al ancho, vamos a ver la comparativa de los grosores. A ver si más o menos ahí se llega a ver. Son el mismo ancho. No sé si ahí llegan a compararlo. Ahí. Es el mismo grosor. Y vamos a ver la parte interior. Sacale la portalita. Vale. Vamos a sacarle. A ver, la parte interior de la cubierta. Tenemos más o menos lo mismo. A ver. Estirar las dos cubiertas. Y así ya terminamos con el tema de las cubiertas. De paso ya estamos mostrando lo que sería el tomo 1 y tomo 2. A ver. Más para abajo. Ahí se llega a notar un poco más. Tenemos el mismo cuadrilito en ambos. Y del otro lado solamente el dibujo. Así que eso es bastante similar. Bastante parecido. Ahora lo que sería la parte interior. Tenemos el mismo estilo de diseño. Si se fijan. Bastante similar. O sea, la edición bastante bien. Pero es más simplón. El de Norma que el de Ibrea al usar diferentes colores. Y acá de usar el mismo tono ya está listo. Sí, pero también puede ser algo del tomo. Habría que verlo con otros tomos. Lo que sí cambia muchísimo es el logo. Que se nota que este es el logo original de la serie. Y este es un logo alterado. Porque si te fijás. El tipo de letra. Este está mucho más definido. Este es como que lo hicieron a propósito. Para disimularlo un poco. Como esas letras medio de película de terror. Y otra cosa. Que el color de este logo. Como mucho más intencionante. Se nota como que trataron de tapar el logo que estaba abajo. Otro detalle también. En este caso. El autor aparece en la esquina inferior derecha. Y el número del tomo aparece arriba. En este caso nos aparecen los dos iguales. En el de norma. En comparación al libre. Igual acá como pueden ver. Lo notamos enseguida. Editorial norma. Editorial libre. Así que bueno. Eso es básicamente. En lo que sería el exterior. De la parte de adelante. En la parte de atrás. Son exactamente iguales. Nada más que. En el caso de libre. Por la parte de abajo. Tenemos el logo. En este no. Tenemos los dos. La misma imagen. Un solo color. Claro. Pero eso cambia según los tomos. Hay tomos donde como vimos en este. El color es también así. De dos colores. Puede ser que justo ese tomo. Sea azul con blanco. Así que eso no lo podemos decir. Pero es bastante similar a lo que viene siendo. Nada más que no tiene el logo de la editorial atrás. Después bueno. No hay mucha más diferencia. Vamos a abrir la hoja. Nos encontramos en la primera hoja. Lo mismo en los dos. La presentación. Lo único que cambia es que acá. El título lo escriben abajo. Y en el de Ibrea lo escriben al costado. ¿Sí? Acá. Personalmente me gusta más este. No sé vos. Es que tiene el logo. Guarden en la noche ya. Sí, sí. Es que entre este logo. Que acá me queda la imagen cortada. Y acá me queda el título ahí. Como que se pierde mucho. Acá está mucho más prolijo. Punto para Ibrea. Sí, totalmente. Hasta ahora viene ganando mucho Ibrea. Que normalmente. El índice. Venía ganando. El índice. Bueno. Acá tenemos un resumen y presentación de personajes. Que obviamente acá no lo tenemos. Porque es el tomo uno. Pero vamos a pasar como dijo ella. Al índice. El índice acá lo tenemos. El índice. Gana Ibrea. Si se fijan. Acá se ve. El mismo tramado que tiene. Este tomo acá. En esta parte. Pero queda mucho mejor acá. Sí, mucho mejor en Ibrea. Lo mismo. Vuelvo a decir. Me parece mucho más prolijo. Como queda el título así. Que con esas letras ahí. Como que un poco se pierde. El logo obviamente. Ya sabemos cuál gana. No hay que decir nada. Y el número del tomo. En este caso. Bueno. Lo tenemos por acá. Acá también está ahí. Y acá que tenemos. Que dice índice. El índice por ejemplo. Está marcado de una forma. Mucho más linda acá en Ibrea. Que acá. Punto para Ibrea. Diría yo. For ahora. Viene ganando realmente Ibrea. En cuanto a la edición. Venimos más o menos bien. Podemos mostrar el tema de transparencia. Para ver cuál tiene mejores transparencias. Agarrate una hoja. Primero que tenga un poquito de blancos. Como para hacer la parte difícil. Digamos. Y después. Como se ha usado. Una más oscura. Que es la que suelen zafar siempre acá. Yo encontré una blanca del todo. Fijate si de casualidad encontrás la misma. No. La misma no. Ah no. Porque son distintos también. Perdón. Pero alguna así medio blanquita. Sí, sí, sí. Bueno. Acá en esta se transparenta mucho. Pero estamos haciendo trampas. Es una hoja completamente blanca. Y yo tengo acá. Sí. En la cabeza de Tanjiro. Se nota mucho. Sí, sí. Yo noto todo el dibujo ahí. Y vamos a prender ahí. Ahí. Sí. Si se fijan ahí. Se nota el dibujo de atrás. Y acá. Por ejemplo. Esta imagen. Que es la que se transparentaba antes. Vamos a usar otra. Porque esa no tiene mucho dibujo. Pero. Por ejemplo. Acá tenemos muy oscuro el color. Vamos a ver del otro lado cómo se ve. Lo ponemos acá. Y tenemos. Pero dentro de todo. Para ser tan oscuro del otro lado. La imagen. No está tan traslúcida. Acá encontré justo antes. En blanco. También se ve mucho. Sí. O sea. En realidad en traslúcido. Los dos se traslucen. Tanto Editorial Norma. Como Editorial Ibrea. Acá si se fijan. En la pierna de Nezuko. Por ejemplo. Tenemos apenas un poco de transparencia ahí. Es según la hoja. Sí. Sí. Digamos que en eso están más o menos igualados. En la parte de acá. Fíjate la hechura de acá. La unión. Bastante similar. Si se fijan. Sí. Pero parece que tiene más. Este parece un poco más reforzado. Sí. Sí. Habría que ver. Pero la verdad que me da mucha lástima el doblar los tomos muy así. Muy ameno. Pero ahí se fijan. Parece que viene más reforzada la parte de esta. Del agarre. Pero bueno. Habría que ver. Después. La parte de. Lo de leer. Claro. Acá en este caso. Cuando lo abrimos de la parte de atrás. Tenemos la primera hoja que está en blanco. ¿Sí? Completamente en blanco. Y después tenemos la de Legales. Perdón. La de Legales. ¿Sí? Con ese título horrible que me pusieron. Y no tenemos. Tenemos la hoja de. Oye. Estás leyendo al revés. Estás leyendo mal. Así que esa parte no la tiene. Sí tiene la parte de Legales. Que en este caso. Sí es más estética la parte de Legales. De Norma que de Ibrea. Pero la verdad. A nadie le interesa. No. Totalmente. Eso es justamente Legales. Lo que sí. Veo que en Norma. En Ibrea tenemos aclaraciones. Más cara. Sí. Caja de monio. Tenemos aclaraciones que en Norma. No las tenemos. Y es más. Creo que no lo he visto casi nunca en Norma. En Norma. En Norma. Ibrea siempre. Que eso está bueno. Porque personalmente. Uno lo termina entendiendo. Pero si vos hay algo que no entendiste. Podés leer ahí. Y está perdón. Porque te enterás. Existe internet. Googlealo. Totalmente. Si podés pagar el tomo de España. Podés buscar en internet. Tenés internet. Totalmente. Googlealo. Así que bueno. En este caso realmente. Ibrea le pasó por arriba a Norma. Así que. Bien. Bien por Ibrea. Vamos a hacer ahora sí. Una leve pasadita de los demás. Ya vieron más o menos como son. Personalmente les aconsejo. Editorial Ibrea. Aparte. Tengan en cuenta lo siguiente. Con un tomo de estos. Compran casi tres tomos de estos. Hablando acá en Argentina. Hablando en Argentina. Si están en otro país. Si están en otro país. Van a ir seguramente a este. Porque no sé si llegan a estos. Claro. Pero teniendo en cuenta el precio. Este está alrededor de unos 10 euros. Y este. Actualmente. Estaba. ¿Cuánto era? Más o menos. 4. No. 4.95. 4.95 están actualmente. Y este ahora debe estar alrededor de 1.700 pesos. Porque estaba un poco más caro que el dólar. Así que. Más o menos. Debe estar. Más o menos. Entre 1.500 y 1.700 pesos. Contra. Casi 500 pesos. Porque no llega a 500 pesos. O sea. Te compras tres tomos de este. Por uno de este. No vale la pena realmente. Porque le gana en edición. Y le gana en precio. O sea. Ibrea Argentina. 10 puntos. Totalmente. Así que bueno. Bien hecho. Muy buen trabajo. Vamos a hacer ahora sí. Con los tomos. Vamos a dejar los que ya vimos por un lado. Estos dos. No. Es matado a mi New Year's. Perdón. Vamos a ponernos acá un costadito. El tomo este en cuestión. Que es el que vimos primero. Vamos a poner acá un costadito. Y vamos a empezar con estos. Una breve muestra. Vamos a mostrar. Son más o menos similares. Pero para que vean. Aunque sean las tapas. ¿Sí? Vamos a ir mostrando. Para que vean. Porque cambia la imagen. Me gusta así. Que quedan como bocetos. No sé si a vos es un detalle. Que te gusta. A mí me gusta. Es un detalle de este manga en cuestión. Y estos dibujos así. Me fascinan. Quedan geniales. Son los logos. Los diseños que también les hacen en las ropas. La verdad que quedan muy estéticos. Lo que sí te podré pedir. Si vos les vas poniendo. Mientras tanto las tapas. Como para ganar tiempo. Así vamos mostrándole todo. Y pueden observar. Sin perder demasiado tiempo. Acá tenemos. A nuestros protagonistas. Peleando. Mirá. Estos colores. Realmente me encantan. Quedan geniales. Así que. Vamos a ir pasando. Acá. Nos encontramos con el tomo. Y. Ahí estamos. La tapa. Los colores de este tomo en particular. Me encantan. Pero bueno. Tomo número 4. De Demon Slayer. Muy lindo el color acá de fondo. Que lo pusieron. Muy nítido. Y. Por suerte no nos dice. Guardianes de la noche. Vamos a pasar al siguiente tomo. Tenemos el tomo número 5. Si. Vamos a sacar la tapa. Acá tenemos un breve diálogo. Como siempre pasa en el anime. Con sus comentarios sarcásticos. Acá. Tenemos la tapa en cuestión. Del tomo número 5. Y. Tenemos en este caso. El tomo. Muy lindo el diseño. Minimalista. Pero. Muy lindo. Vamos a pasar al tomo 6. Que sería el final de la temporada 1. Del anime. Si. Vamos acá. El tomo en cuestión. Mirá también los colores de atrás. Muy bonitos. Me gustan las flores. Me gustan. Si. Las flores. Las mariposas. La verdad que quedan muy bonitos. Tienen mucho estilo como dos japonés. Si. Totalmente. Bien dicho. Ahí tenemos la tapa en cuestión. Muy linda. Mirá. Mirá. Qué bonito. Si. No sé si llega a observar bien. Muy lindo el detalle. Acá. Tenemos la tapa en cuestión. Tomo número 6. Los que estaban leyendo. Mirando el anime. Hasta acá. Es hasta donde vieron ustedes en el anime. En la primera temporada. Acá arranca la película. Si. Del tren del infinito. Creo que se llamaba la película. Si no me equivoco. Si me das un minuto te lo googleo. Estoy casi seguro que vale. Que se ve el tren del infinito. Acá tenemos la tapa en cuestión. Nezuko con la máscara. Así que bueno. Ahí tenemos. ¿Me dijiste Nezuko? Si. Ella es Nezuko. Ah. Perdón. No la he visto. Nezuko tiene la máscara puesta. No la había visto. Mirá también los colores acá. Muy lindos. Realmente. Las tapas. A mí me encantan. Quizás a ella no me guste tanto el design este. Pero si me gusta que resalta muchísimo el logo. Si. Que eso es algo que no resaltaba por ejemplo en el de no. En el de Norman no quedaba muy bien. Y acá terminaría la película. ¿Sí? Como pueden ver la imagen muy similar a los banners. Pero bueno. En este tomo terminaría lo que es la película. Y arrancaría en el último capítulo de este tomo lo que es la temporada 2. Capítulo número 70 del manga. Así que tenemos acá la parte de atrás. Los estamos mostrando así un poquito como para no entretenerlos tanto y que no sea tan tan extenso el video. Para que vean el arte de los mangas que ya salieron acá. Totalmente. Perdón. Este es el tomo que sigue. El tomo número 9. Están a... ¿Cómo es? ¿Al corriente con Japón? ¿Tenés idea o en Japón? No, no. En Japón ya terminó. Ya terminó. Ah. Si no me equivoco ya terminó incluso que lamentablemente muchos se quejaron del final. Claro. Son 23 tomos. Son 23 tomos. Muchos se quejaron lamentablemente del final. Yo todavía no llegué a esa parte. Yo lo estaba justamente leyendo medio al día y cuando empecé a comprar la edición quise frenar y leerlo a partir de acá. Pocas series hice eso de bancármelo. Pero bueno. Esta y Boku no Hero fueron dos series que estoy haciendo justamente eso. Así que... Y la edición nada. Muy bien. Yo he leído los que son los mangas ni bien salen de allá de Japón. La verdad que las traducciones bastante quedan dentro de todo. Si bien tenemos un poco de lunfardo, no es excesivo. Así que... Bien. Igual yo creo que eso lo hacen según el tomo. Hay tomos con más exceso de argentinismo y otros con menos exceso. Claro. Porque recordemos que a veces en algunos tomos... Mirá que lindos colores. Me encantan. En algunos tomos barra mangas se ha criticado a Ibrea por hacer muy argentinizado... ¿Argentinizado? Sí. Argentinizado. Argentinizado el diálogo. Totalmente. O sea, como que... No. O que decía algo que nada que ver y es como... Bueno, un caso muy particular de eso es el tomo, creo que es el número uno de Yuyu Hakuyo. De la edición vieja que había sacado de Ibrea. Que la verdad quedaba mal en un momento. Yusuke le levanta la pollera a Keiko y le dice que la tiene manchada con manchitas de caca. Sí. Y queda horrible y vulgar y bueno. Lamentablemente no puedo decir porque no vi otra traducción de ese tomo. Era chico y fue uno de los primeros mangas que es. Es más, fue el primer manga que compré. Y la verdad que en ese momento era como... La mayoría de lo que le decía era que tenía, creo, no sé si detalles en colores. Claro, como que era muy aburrida. Como que le decía, hoy te tocó blanca y así me aburrí. Y acá le pusieron con manchitas de caca y quedaba horrible. Y bueno, acá llegamos al último tomo como ya lo habíamos mostrado antes. No lo vamos a volver a mostrar. Pero bueno, recuerden. Edición de Ibrea. Edición de Norma. Gana absolutamente Ibrea. Puede ganar en algún puntito por la traducción en cuanto al neutro. Norma. Adentro del tomo. Pero ya cuando hicieron esto, la estropearon. Y recuerden. Un tomo de estos, tres tomos de este. Así que nos cuida más el bolsillo en este caso. Nos quedamos con Ibrea Argentina de acá a la China. De acá a Japón. De acá a Japón, sí. Totalmente. Así que bueno, eso sería básicamente la review, comparación y más o menos para que se pongan una idea. Hasta el día. Cómo tienen caro, cómo tienen que leerlo si quieren leerlo como quedaron en el anime. Recuerden. Tomo 1, 2, 3, 4, 5 y tomo 6 es la primera temporada. Tomo 7 y tomo 8 tenemos lo que sería la película del tren del infinito. La que está ahora en los cines en Argentina. Totalmente. Que aprovechen a reservar sus entradas porque van a volar. Ya es más, no sé si quedan. Nosotros llegamos a sacar, pero no sé si quedan. Después, el último capítulo de este tomo, que sería el capítulo número 70 en adelante. Esto es lo que se va a ver en la temporada 2 y posiblemente en una tercera. Porque no creo que la temporada 2 logre haber caro. Recuerden que aparte de estos tomos que están acá, faltan 11 tomos más. Así que bueno, si les gustó esta review, si quieren saber más sobre algún otro tomo, pueden seguirnos en nuestras futuras reviews. Y si quieren que hagamos alguna review de algún tomo o de algún manga en especial, nos agarra, nos dicen en los comentarios y vamos a intentar hacer todo lo posible. Correcto. Igualmente vamos a estar trayéndole siempre las novedades de cada semana. Así que bueno, esperamos que les haya gustado y que se suscriban. Yay. Yay, chao. Adiós.